hola qué tal chicos cómo están aquí nuevamente con un nuevo vídeo de batman arcana sailor así es como ves en batalla que nuestro amigo bruce wayne estamos acá una misión bueno ya estoy avanzando un poco el otro batman ya lo acabé el otro episodio que subí el anterior la semana pasada así que si quieres y no lo has visto pásate para que juegues en un modo inmortal bien antes de empezar el vídeo quería aclarar es el nombre del canal se ha cambiado de a partir de ahora se va a llamar dian play así es ya vamos a ser totalmente renovados así que por favor suscríbete para más contenidos nuevos y si viene contenido renovado así es bien vamos a empezar así es como tener batman para que tenga modo inmortal vida infinita en este caso si has visto de batman arcana origins explicó todo porque es diferente al programita a las anteriores que he subido así es es diferente no es igual por eso me tomé el tiempo del primer vídeo de batman arcana origins hacerlo un poquito largo para que entiendan para que no se confunda porque hay muchas personas que lo van a confundir entonces por eso lo hice el vídeo un poco largo este vídeo va a ser corto así que en los mismos pasos pero vamos a activar sólo la salud infinita así es así que bien vamos a buscar a los enemigos antes de pensar por favor te invito a que te suscribas y activen las notificaciones de este canal ya que eso me diría muchísimo así es como ves aquí estamos luchando con los enemigos aquí vamos a darnos que nos dé un golpe como ves aquí que nos dé un golpe a ver bien como ves aquí batman ya ha sido debilitado ya está bajando su vida y hasta rojo ya está a punto de morir vamos a escaparnos y les voy a mostrar cómo activar el programita así es bien chicos este es el programita como ustedes sabrán si han visto los vídeos anteriores es casi similar parecido lo voy a dejar en los comentarios fijados para que ustedes lo tengan sin ningún problema antes de que ustedes lo tengan van a tener que añadir a excepciones de su antivirus por si acaso ojo si por si acaso les digo van a tener que añadir si en caso su antivirus le detecte como fuera un problema que no es adecuado añadiendo ustedes a excepciones y todo esto va a funcionar normal así es ahí lo voy a dejar con su blog de notas primeramente vamos a activar vamos a copiar este de aquí control c vamos a pegar aquí control b vamos a darle donde dice active train una vez activado tiene que estar en color rojito esto si si no está activado no está en rojo ahora tienen que volver a cerrar el programita y nuevamente abrir por si acaso y sólo le vamos a dar f1 esta es la única opción que funciona la f1 los demás opciones no funcionan no sé por qué supongo que este programita es antiguo ya se dejó ya no hay una nueva actualización pero es el único programa que funciona he encontrado otros programitas se está probando pero no funciona lamentablemente entonces si en un futuro si es que el programita se llega a actualizar lo estaré dejando nuevamente actualizado si vamos a activar la f1 como ves aquí activamos la f1 y las demás opciones no se va a poder activar porque yo le he probado estoy presionando f2 no funciona lamentablemente no pero no se preocupen lo más importante es tener salud infinita así su personaje de bruce wayne puede pasar rápidamente las misiones así que regresamos al juego para mostrarlos bien chicos hemos regresado al juego aquí como ven aquí ahora sí con todo gusto vamos a golpear a los enemigos vamos a que nos dé un golpe sigue como ven ustedes aquí paman ahora es inmortal modo dios tratos así que normalmente van a poder pasar sus misiones así que qué espeso este personaje listo ahora sí ahora sí podemos jugar tranquilamente sin ningún problema así ustedes pueden avanzar rápido y acabar la misión en menos de 4 horas o 5 horas ya que este juego tiene un aproximado sólo el modo historia acabarlo en 5 o 6 horas una próxima bien chicos espero que te haya gustado este vídeo hayas entendido si tienes alguna duda me lo sabe en los comentarios por favor que sea bien específico así podré yo entender y responderlos y ayudarlos y los responderé en lo más pronto posible yo me voy despediendo no olvides activar las notificaciones de este canal suscríbete no olvides ingresar mi código en la tienda de fortnite y rock y lee ya que eso me ayudaría muchísimo en seguir subiendo más contenidos así que la próxima semana o estos días estaré traer el siguiente batman ya que lo estoy subiendo en orden no voy a decir cuál pero lo voy a subir en orden de acuerdo a la historia del juego conmigo será hasta un nuevo próximo vídeo cuídense mucho éxitos para todos chau camarada